Un grupo de amigos cubanos que están aquí, que me quieren mucho, y mi compañero, mi hermano Osvaldo Pérez Álvarez, que me ayudaron con la visa, con el pasaporte, económicamente Para que yo visitara la ciudad de Miami y estuviera con ellos ¿Qué te parece ese grupo de sinfuegueros que está triunfando en Grandes Ligas? Ese grupo de sinfuegueros que está triunfando en Grandes Ligas, me parece que están muy bien aquí Y yo decirles que sigan triunfando, ya que decidieron venir para acá, que sigan triunfando y sigan echando para adelante para que estén bien Por ejemplo, un muchacho como Pito Abreu, ¿va a ser novato del año? Más de 6 impulsadas, más de 30 honrones, ¿qué te parece el año de Pito Abreu este año en las mayores? El año de Pito Abreu en Grandes Ligas es asombroso Y si queda el novato del año, que te voy a decir algo, siempre los americanos buscan pretextos para que los latinos no sean los novatos del año Pero yo también doy mi voto por José Daniel Abreu y que siga triunfando y muchas felicidades para ellos ¿Qué tú le dirías a esa fanaticada de Miami? Algunos que te aman, otros no te aman tanto, pero todos saben que fuiste un gran pelotero ¿Qué tú le dirías a esa masa de cubanos? No, yo a la fanaticada de Miami le digo que estoy aquí por una invitación Y que deseo que cada día estén mejores